Bueno, la verdad que estamos contentos, viene muy bien, bien. La gente generalmente, viste, está sacando, bueno, la ida para hoy no hay nada, para ayer no había nada, para mañana no hay nada. Y el regreso va a ser el día martes, ¿no? Que también estamos poniendo refuerzos. ¿El destino va a ser la costa? ¿Qué fue lo que más eligió la gente, o no? Totalmente la costa, totalmente. La costa chica, Mar del Plata está bien, se vendió bastante, pero más en la costa chica. A la costa chica le decimos San Clemente, Santa Teresita, Villa Géseles. ¿No tantos estudiantes esta vez, o gente joven, o el paquete ha sido más elegido por la familia? Sabes que llamó la atención que muchas familias, muchos chicos, viste, sí, sí, un grupo familiar, aparte de los jóvenes, ¿no? Que siempre se van. Pero bueno, hay muchas familias. ¿Compensó la temporada este fin de semana en cuanto a la demanda? No, no, o sea, fue buena, el fin de semana es bueno, pero no compensa, yo me remoto al año pasado, lo que fue enero y febrero. Pero bueno, es como estamos, no podemos pedir otra cosa. Pero bueno, por el fin de semana, bueno, la gente contenta, todavía hay gente que quiere sacar pasajes, ya no hay. Estamos ofreciendo para el domingo, si alguno se quiere ir. Y alguno engancha, aunque sea se va lunes y martes, y se vuelve el miércoles. Y así estamos. Y así estamos.